Y en Doctor en Casa vamos a hablar de la rinoplastía junto al cirujano plástico Pedro Vidal. Pedro, gracias por estar con nosotros en el programa. Y lo vamos a hacer de la mano y en compañía de Paula Pérez, que nos va a ayudar hoy día a entender más de la rinoplastía y de las motivaciones que tienen los pacientes finalmente para someterse a este tipo de cirugía. Gracias por estar hoy día, Paula. Gracias. Paula, yo sé que tú estudias, trabajas, tienes una vida bastante ajetreada en estos momentos, ¿sí? Sí. Paula, algo me contabas tú antes de entrar al programa, de lo que había sido tu vida, ¿no es cierto?, antes de que te operaras tu nariz. Y no vamos a entrar en detalle, así me lo pediste tú, de lo que había significado tu etapa de colegio, tu etapa de estudio. Si no, nos vamos a enfocar hoy día a tu percepción, a cómo tú te sentías con tu antigua nariz y que nos cuentes un poquito cómo era ese sentimiento y por qué optaste por operarte. Bueno, yo me sentía un poco incómoda con mi nariz, porque mi nariz era como un poco muy caída y un poco chueca, entonces me sentía, no me sentía bonita y como que me sentía, ¿no? No, sí, ¿y no te sentías muy bien con tu nariz? No, no, me sentía bien, me sentía muy incómoda. ¿Insegura, por ejemplo? Insegura, era muy tímida y decidí operarme porque quería verme más bonita y, bueno, igual me ayudó mucho a cambiar mi personalidad, porque me sentí más segura. Pedro, fíjate que es una constante, con distintos matices que se va repitiendo en el mundo de la cirugía plástica en general, este tema de la emoción, de cómo puede calar tan profundo desde el área psicológica emocional. Bueno, yo creo que la cirugía plástica tiene esa cosa maravillosa que se mete al mundo psicológico, además del físico, eso pasa repoco en medicina en general. Y la gente que ha sufrido porque tiene un complejo y, en este caso particular, ustedes van a ver unas fotos, con una cirugía que es corta, pero bien hecha, puede durar una hora, una hora y media, es ambulatoria, no duele el pós-operatorio, yo siempre digo eso, pero hay que preguntárselo a ella, no a mí. El cambio es brutal, los jóvenes universitarios comienzan a tener más desplantes, se paran frente al pizarrón sin ninguna, ya no hay pizarrones. Se paran frente al curso sin ningún problema porque les cambia su estampa auto-inferida, porque la gente es súper dura con su cuerpo. La auto-adoración. Hay mucha gente que es bastante bonita y se encuentra horrible, es como la niña que es normal y se encuentra gorda. Y eso es porque pones el foco de atención en ese punto, ¿no? Es que no puede ver otra cosa. No puede ver otra cosa. O sea, es cuando a ti te duele una muela, o sea, no te importa qué zapato andás trayendo, la muela es el centro del mundo. Entonces, eso es súper frecuente. ¿Te pasaba eso, Paula, no? Sí, me pasaba eso. Sentí como que todos me miraban, pero quizás no era así. Y te miraban por otra cosa, a lo mejor porque te escuchaban atractiva y tú pensabas que te miraban por tu nariz. Sí, así es. Sí, así es. Me gustaría que entráramos en el tema de la cirugía. Tenemos unas imágenes de ella. Que vamos a revisar a continuación junto a P. Ahí está la Paula, ¿no? Ahí está la Paula. Está la Paula. La única diferencia de frente es que en una foto está más contenta que en la otra. Claro. Pero en el perfil... Claro, porque de frente no es exacto. Ahí se nota que ella, bueno, estaba incómoda con su nariz y pasó a ser una niña linda con una cirugía que dura poquito. Además, Paulita es una niña de mucho esfuerzo. Ella es estudiante, de finanzas, se saca la cresta en el día y en los fines de semana también trabaja. Entonces, no es la niña a la esquina, es una niña muy clara en sus metas. Este cambio básicamente es la punta de la nariz, ¿no es cierto, Pedro? Que está caída y... La punta y además tenía... ¿Y el dorso también? Sí, tenía un poquito en el dorso. Ah, claro, ahí la vemos. Esa foto es muy clara. Correcto. Tú decías en tiempo quirúrgico... Una hora y media. Una hora y media. ¿Qué se corrige ahí? Tienes que sacarle... Primero cortar un pedacito del cartílago que sobra, después limar el hueso, afinar un poquito y subir la punta. Suena re fácil, pero hay que saber hacerlo. No es una cuestión que... Y suena doloroso, pero... Ah, suena doloroso. Qué bueno que lo mencionas. Porque la gente que está escuchándola casi lo ve. ¿Qué dice? Limamos un poquito, sacamos acá, cortamos acá, pero... No duele, no duele nada. No duele nada. No. Ya. El pooperatorio de las operaciones de la cara casi no tienen dolor. Casi no hay nada de dolor. Normalmente en la cirugía de nariz se toman un paracetamol el día después y después como que se les olvida tomar y no toman nunca más nada. Correcto. No es una cirugía dolorosa, no se usa un yeso, se usan solo parches de tela uno sobre otro que le da una muy buena tensión y además no se usan tapones adentro de la nariz porque esta no es una cirugía funcional, es una cirugía del aspecto estético, externo. Pedro, ¿por qué antes veíamos mucho esto? Lo que tú hablabas ahora del yeso, parche, una persona pasada desapercibida cuando le hacían la cirugía. Sí. O sea, tú veías el aso, pero la nariz porque estaba lleno de... ¿Por qué esos cambios en base a qué desde el punto de vista médico? Lo del yeso fue un descubrimiento muy casual. En una oportunidad yo estaba sacándole el yeso hace 20 años atrás a una paciente y me encontré que había un espacio entre la nariz y el yeso. Y dije, va, entonces el yeso no está haciendo lo que yo lo puse para hacer, que es comprimir y sujetar, no está haciendo. Lo mismo que si tú pones un yeso para una pierna, un brazo y la cuestión está suelta, no está haciendo la pega. Claro. Bueno, y me di cuenta de eso por casualidad. Entonces comenzamos a usar parches de, no quiero decir la marca, pero parches de micropor y me di cuenta que varios parches son mucho más resistentes que un yeso. Un parche sobre ocho. Absolutamente, que lo aguanta mejor. Pero además, a medida que se deshincha en los primeros cinco días, el parche se acomoda con el deshinchado. Ah, claro. El yeso estieso queda ahí. El otro va bajando y se va acomodando solito. No tiene ni un sentido, ni un sentido. Eso lo presentamos en algunos congresos y hoy día yo diría que menos de la mitad de los cirujanos plásticos usan yeso. Porque no tiene mucho sentido. Pauli, ¿qué ha significado el cambio? ¿Qué te dijeron en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia? Bueno, a todos les encantaron mi operación. Aparte la nariz quedó muy natural. Sí. Sí, y es un cambio que yo quería hacérmelo hace mucho tiempo. Ya. Todo quedó muy feliz. O sea, todos lo hubieron en la cirugía. Sí. Y si uno la mira hoy día, la Paula es una niña linda, pero no es una niña operada. Sí. Entonces, es absolutamente... Que es un tema. Es muy, pero es muy imposante. ¿Qué es un tema? O sea... Nadie quiere ver a alguien que se le note en la cirugía. Claro. Ni en las pechugas, ni en el poto, ni en la nariz, ni en ninguna parte. Claro. Queremos gente naturalmente bonita. Armónico. Armónico, exactamente. Paulita, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Por venir a visitarnos, darnos tu testimonio. Muy amable. Y yo creo que es importante recalcar eso, ¿no? Que cuando uno está con algún problema, cuando los problemas físicos se transforman en algo emocional, es importante atreverse. Dar el paso y dar el paso siempre, que es muy importante. Usted sabe que lo hemos hecho en el programa, con profesionales que estén acreditados, cirujanos plásticos que estén acreditados en su especialidad. Agradecemos al doctor Pedro Vidal por estar hoy día con nosotros en el programa y por supuesto también agradecemos a Clínica La Parva. Vamos a la indicación de Clínica La Parva a continuación, www.clinicalaparva.cl donde se puede conocer a todos los profesionales que trabajan junto al doctor Pedro Vidal en este centro clínico Clínica La Parva. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Paula. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Súper linda. Y nosotros seguimos con más programas. Doctor en Casa continúa. Gracias. Gracias. Y nosotros seguimos con más programas. Doctor en Casa. Gracias. Gracias. ¿nejas? Gracias. Gracias.